Tercer grado de la Escuela Remedio de Escalada de San Martín, del turno tarde, visitando el cabildo del Duende Amigo y acá con seños que han acompañado este lindo grupo de niños. ¿Cuál es tu nombre? Hola, yo soy Soledad, la docente de tercero D. Bueno, contame tu experiencia en esta tarde de aprendizaje, de diversión. Me encantó, sí, me encantó. A los niños les encantaron los cuentos que les contaron. Y después los juegos que hay. Y bueno, como ellos ya venían, leyeron todas las historias que hay en el Duende Amigo 11. Así que ya leyeron y les encantó. Aparte, las dudas que vos les sacaste también que tenían de las distintas leyendas. Bueno, realmente un grupo muy lector, cada uno con su libro, así que se ha portado maravillosamente. ¿Tu nombre? Bueno, yo me conocen como señorita Poli. Bueno, Poli, contame tu experiencia acá en el cabildo del Duende Amigo. Bueno, te puedo decir así, que me encantó el lugar. La primera vez que vengo, los chicos los veo divertidos, los veo contentos. Así que bueno, muy positivo. Bueno, muchas gracias y los esperamos nuevamente y un cariño muy grande al resto de los alumnos y docentes del establecimiento. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 Gracias.